Hay que despeinar, hay que despeinar, hay que despeinar a las guitarras Hay que despeinar, hay que despeinar, hay que despeinar a las guitarras Las guitarras están siempre peinadas cuando duermen dentro de su canzón Pero cantan las pernitas las despeinan y te dejan en las manos su canción Hay que despeinar, hay que despeinar, hay que despeinar a las guitarras Hay que despeinar, hay que despeinar, hay que despeinar a las guitarras Gracias 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 Gracias